Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Niña, dame tus besos, quiero tenerte.